Para esta labor que vamos a hacer, vamos a necesitar hilo cristal metálico color rojo, también en color amarillo y dependiendo de la labor, uno o dos metros de listón satinado doble cara de triple C. Y vamos a empezar de esta manera. Vamos a rayar dos líneas juntas, así, dejando más o menos como un centímetro de distancia entre una y otra. Esto va a depender de que si quieren la labor o la puntada un poco más cerrada, pues pueden ir cerrando las líneas. Así vamos a rayar hasta terminar el cuadro. Ya que está rayado totalmente el cuadro, vamos a hacer lo contrario, pero lo vamos a hacer en petatillo. De esta manera. Dos líneas juntas. Así hasta terminar. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a tomar nuestra aguja con el listón. Y lo vamos a trabajar así. En forma sesgada vamos a pasar como si fuéramos a hacer petatillo en los cuadritos que tenemos en cada esquina. Uno arriba y uno abajo. Así. Que el listón quede totalmente parejito, así, plano. Ahora vamos a hacer una línea así, una línea no y la que sigue. Nos tiene que quedar bien planito y listón. Bueno, de esta manera ya nos quedó la primera parte. Ahora, del lado contrario, donde nos quedó el listón arriba, igual nos va a tener que quedar encima para que nos quede... una puntaje. De esta manera. Igual, la línea que quedó sin agarrar siempre va a quedar así. Esa no se toca para nada, solo las líneas en las que trabajamos aquí sería abajo, arriba, abajo... y así nos vamos a seguir hasta terminar la labor, abajo, arriba, abajo. Y acá nos quedó sin agarrar siempre. Este pedacito. Este pedacito. Abajo, nada más. Y ahora de este lado. arriba, abajo y arriba ok listo ahora vamos a cambiar al color amarillo que sería el último paso que vamos a hacer este hilo es el color amarillo donde están los listones que quedaron encima juntos vamos a pasar en medio agarrando el hilo de abajo de la primera base que hicimos a modo de sostener todo el tache y vamos a enrollar una vez pasamos por abajo del siguiente cuadrito de los que no tocamos y volvemos a tomar el tache de listón y lo enrollamos por abajo y enrollamos la siguiente línea no se trabaja acuérdense solo los taches de listón que quedaron encima todos se van abrazando así y ya no nos falta esta y ahora lo vamos a hacer de forma contraria en el mismo lugar a modo que en el tache nos quede como una una crucecita más o menos que sería el centro de los taches listón ya casi terminamos ya vieron como nos va quedando en los centros donde se juntaron los listones los taches de color amarillo lo pueden hacer de los colores que ustedes gusten y listo de esta manera que daría nuestra puntada la pueden utilizar en vestido de alguna muñeca yo por ejemplo tengo este modelo de esta quinceañera y lo pueden hacer en todo su vestido chicas ahora les comparto alguno de mis trabajos que he ido elaborando en gran parte de mi tiempo que no son todos pero que me gustaría que ustedes vieran mi trabajo y que vamos a ir haciendo también posteriormente los vamos a ir elaborando todos y cada uno de estos trabajos tengo muchos 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 que que no están aquí y que pues también algunos he ido obsequiando y también tengo muchos proyectos en mente que me gustaría compartir con ustedes tengo de navidad para todas las temporadas tengo se pueden suscribir también a mi canal que es maravillas del bordado con camila ag en donde encontrarán todas las puntadas y muchas más y los videos que es lo más importante y espero que nos vaya muy bien y y espero hacer muchos videos más para ustedes enseñándoles mi trabajo y si les gusta no olviden darle me gusta y suscribirse a mi canal de facebook perdón no olviden enviar su solicitud a mi página de facebook que se llama bordando con camila ag nos vemos para el siguiente trabajo y espero les haya gustado la puntada de hoy no olviden la puntada de que se llama